La ex senadora Dilian Francisca Toro recuperó hoy su libertad después de un año de detención tras una investigación por presunto lavado de activos. La expresidenta del Congreso al salir afirmó que ha sido víctima de falsos testimonios y no descartó que haya intereses políticos detrás de su caso. Al salir del Centro de Estudios Superiores de la Policía en Bogotá, donde se encontraba recluida, la ex senadora Dilian Francisca Toro no pudo contener el llanto. Este ha sido un año muy difícil para mi familia, para mí, sobre todo mi papá, que hace un año no lo veo. Aunque seguirá siendo investigada por lavado de activos, al detectarse presuntas irregularidades en la adquisición de tres fincas en el Valle del Cauca, hoy sostuvo que no sabía quiénes fueron sus propietarios anteriores. Yo no sabía que esos predios hace 15 años eran de narcotraficantes, así que muy extraño que ha pasado por muchas personas antes los predios. Y entonces la única persona que está investigada soy yo. Afirmó que fue víctima de falsos testigos. Como ha habido en todo este tiempo, los falsos testigos se tienen que descubrir. Dilian Francisca Toro señaló que con las pruebas que faltan en el proceso, demostrará su inocencia.